¿Qué pasa? Nos vamos a Andorra Directo, yo me voy de cabeza Como cuando salí del coño de mi madre De cabeza así Con muchísimo poder Vale, helicóptero A fumar perros Dios, cuánto poder chaval No Es normal estamparlo, lo suyo es practicarlo En un server de práctica, sí Debería hacerlo en un server de práctica, pero como soy un hijo de puti Y me debo al contenido Lo hago directamente en directo porque a la gente le encanta Sentirse superior Y decir, ah, qué malo es chocas, qué malo es chocas Campeón del torneo de uno contra uno Ah, qué malo es chocas, ah, qué malo es chocas Te la meto directamente en el campo santo Ah, happens Es aquí, es este, notas El que fuma porros Buenas tardes a todos Te pon un símbolo de cerebro Como de brainstorming Wow Es el mini, sí El chiquito Me voy a ir a una esplanada Para que puedas aterrizar, vale Pero quiero ver tu despegue Vamos a ver cómo lo hace Cómo lo hago No me puedo subir yo, recuerda Sí, sí, sí Voy al helicóptero Lo mismo me reviento, tío Si es que No hay ningún problema Estoy deseando ver cosas Venga, va Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Smooth Ahora sal del pueblo Y aparca Bien Muy bien Ahí empieza a torcerse un poquillo la cosa Pero lo está estabilizando bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Venga, me voy para afuera A lo mejor el cheto es mucho mejor piloto que yo Espero que lo sea Si no, nos vamos al traste Si no, nos vamos al traste Pero instantáneo ¡Qué bien he hecho! ¡Wow! Joder, estoy francamente impresionado con tus skills Chame, no tienes ni puta idea de cómo ir para adelante Wow, tienes que orientarte un poquito hacia adelante Un poquito Cuando le das a acelerar te orientas un poquito Cuidado, cuidado, cuidado ¡Adelante! ¿Por qué va para atrás? Porque tienes que orientarte hacia adelante El ratón Échate para adelante con el ratón El ratón, el ratón Lo voy a parar ¿Qué hace? Ay, qué mago caca Ay, qué mago caca ¿Por qué va para atrás? Para, orientarte hacia adelante con el ratón Pero tío, ¿qué queda? Échale hacia adelante Que no vamos a morir Ay, qué mago caca Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es dificilísimo, os lo he dicho Os lo he dicho que es muy jodido Es muy jodido manejarlo Vamos andando porque farmear a 750 de scrap Me da ganas de hacerme caca en la cara Vale, are you ready? Atento, eh Atento al puente Eh, no te disparan Detrás del arbusto, en el puente Doble mocha, está muerto Creo que estaba Reve No sé si Reve está dentro Creo que no, pero Creo que hay un Grimbo dentro Tres granadas Joder All right We are going to do this We are going home Entramos, eh Let's go Con la mano izquierda hospitales Con la mano derecha colegios Y con los huevos españitas Exacto Ahí, así soy Grande Tony Muchas gracias, tío Se acaban de cargar a Cheto Con la granada Te acaban De hacer el amor Por el campillo Te pongo una cama Espera Voy a ir limpiando yo un poquito, vale Voy a ir limpiando yo un poquito Porque si no me quedo Me quedo aquí sentado Cetáceo Puta madre Toma, hombre Una granada, idiota Muy buena granada Puto trozo de basura Me recuerdas a mí el primer día Cuando me cargué al Juanillo Y al cangrejo ¿Me recuerdas a mí Cuando tenía muchas ganas De hacerme caca encima? ¿Dónde estaba? ¿Te notas? Me cago en esta En tu madre Cerdo de mierda Me estoy fundiendo 28 balas Ya volvemos A empezar A loco Lo mismo Ya volvemos Otra vez A empezar Con la misma película De siempre Otra vez La puta misma película Tío Otra vez La misma puta película De verdad Joder macho De verdad Siempre sin balas Necesito algo de balas Tío que estoy metido Tío que estoy metido En un culo Úsala ¡Fucking go! Adentro Que ya me he cargado Yo unos cuantos Vamos Vale Push Joder Tío que se me ha Hay un culo No hay un culo No hay un culo Hay un culo Ahí hay un lot Grande Está lleno De caca Me estoy curando yo también con un boticas Buah, casi me hago caca La verdad Venga, coge tú Las dos primeras cojo yo las dos últimas Vale, esto es una puta mierda Me da ganas de hacer caca Esto está mal Ese siempre está mirando para allá Que puta madre Vale, le puseo Puseo una nave Sí, 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 sí Es de locos Vale, all right We are going to do this Espera, espera ¿Metiste el fusible ya? No, ¿verdad? No, no, hay que abrirlas ahora las dos El fusible está en otro lado Claro, claro El fusible está en otro lado Pero son dos fusibles Hay que descubrir dónde están ¿Vale? Hay que descubrirlo Vale, hay que seguir los cables Exacto Mira, hay dos Hay dos Mira, mira, mira Salen dos A ver Es por ahí Sí, ¿no? Sí, sí, es ahí Es ahí atrás Si lo recordaba Lo que pasa es que estoy fumando porros Sí, eso es Es ahí Es ahí Es ahí Vale, es aquí Mira, aquí hay Unas pantacas Agua Voy a llevarme el agua Por si acá Vale, metes un fusible Y le das Y a correr A la verde Venga Ve tirándole tú Voy Vamos a ver si nos damos Hecho un túnel Por fin Porque nunca me he hecho La tarjeta roja del túnel Nunca Nunca, nunca, nunca Me hice el túnel He venido al túnel Varios veces En unas he muerto En otras me he fumado Un tremendo de balajas He hecho de todo En el túnel Pero nunca terminarlo Es aquí, ¿no? Sí Perfecto Sabía que iba a ser así I knew esto Vale, ¿dónde se pone la otra? Aquí Vale, a mí esta no me ha pedido fusible No me ha pedido fusible A ver, a ver Aquí hay un túnel Aquí hay un túnel No sé si habrá que ir Por aquí, ¿eh? ¡Hostia! Se me ha cerrado No, no, no Que sales Que sales Que está en la mina Vale, vale Ábreme, ábreme, ábreme Vámonos, vámonos Vale, hay que ir ya Hay que ir corriendo entonces, ¿eh? Hay que ir corriendo entonces Yo creo que es la siguiente ya Entonces, no sé Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Mira, ahí está Mira, azul Let's fucking go, let's fucking go Oh shit Me ha puesto en mi sitio El cerdo, ¿eh? Me ha puesto en mi sitio Mira, ahí un sitio dentro, ¿eh? Mira, ahí está la roja, ¿eh? Ahí está la roja Abre, abre Abre, abre Que le meta un chinche Queda aquí Queda aquí una granada No, se ha apagado Dale, dale, dale Ábrela, ábrela Ábrela No No jodas No jodas No jodas No jodas Me ha hecho polvo Me ha hecho mierda Me ha hecho químico Están dentro, ¿eh? ¡Sí! Están dentro, Dios Me muero Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Estoy abatido, estoy abatido Me puede resucitar Estoy abatido Entra y mátalos Son dos Una a la derecha Y una al centro No puedo entrar No No puedo entrar No puedo entrar, tío Así puedo Vamos, vamos Resucitame Mate y resucita Mate y resucita Res, res, res Si puedes Res, si puedes Corre ¿Dónde estás? Aquí detrás Detrás de la mesa Detrás de la mesa Del medio Dónde acabas de matar al tío Y es uno a tu derecha ¿Dónde está el otro? A la derecha Pero nada Ya, me muero ya Voy a comer, voy a comer Voy a comer Nada, pues me muero Me muero Es ok, es ok Es que necesito comer Si no Es que no vino conmigo, macho No entró conmigo Pensaba que iba a entrar conmigo, macho Es que no tenía balas, tío ¿Qué hago? Tenía que disparar con el sniper Tenía que disparar con el sniper No tenía balas ¿Qué, qué hago? No tenía balas Lo que hay Tío, llevaba 128 balas Tío, se perdieron balas por el camino O algo así No entiendo por qué Llevaba 128 balas, tío Podía haberme sacado el cuchi Podía haber sacado el cuchi A lo mejor sí Me estaba curando corriendo Casi me sale Pero no me salió del todo ¿Qué hacemos? Nada, no Esto lo he perdido, ¿no? Lo doy por perdido ya O voy Oh, Dios Cómo me toca los cojones Haberme muerto Ahí, tío Vale, no puedo ni entrar, ¿verdad? O esto está bugged y puedo entrar, tío A ver, porque oigo la radiación Ya Pero me da La radiación A ver Vale Ahí hay el receso Hostia Puedo entrar corriendo De alguna forma Voy Intentar Entrar Creo que no hay radiación No sé qué coño está pasando Habrán quitado la radiación del juego O algo así Es que no lo entiendo O sea, ahí me debería reventar La radiación, ¿no? Por lo menos yo recuerdo Que me daba la radiación Antes, tío Tu puta madre Ah, imposible pasar Aquí me ve Paso, paso No puedo entrar, chicos No puedo entrar No puedo entrar También he cometido el error De ir con sniper Aquí A esta A esta misión No tengo que ir con sniper A esta misión Tengo que ir con escopeta No tengo que ir con sniper Tengo que ir con el spas Ahí entro con el spas En la primera sala Y les hago Pan, 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 pan A tomar por el culo Yo salgo en casa No doy entrada, chicos Es que no doy entrada allí, chicos ¿Qué quiero? ¿Qué hago si no? Que me quedo allí fuera Esperando a que termine cheto Nada, pues me quedo aquí Y ya está Y me fumo un tremendo de jolimbo Y ya está Hostia, ¿ya estás aquí? ¿O te han matado? Sí, me han matado Y tenía un drop ahí, tío Vente, toma Vamos ya directos Necesito ponerme algo Necesito ponerme algo Un momento ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Toma aquí Lo dejo fuerte Ah, vale, vale, vale No, vamos allí Y comemos en todo Vale Se ha quedado dentro del sitio, ¿sabes? Vale Pero sin armas Sin armas ¿Dónde pretendes entrar sin armas? Ni de puta coña, cheto Ni de puta coña Entra rápido Entra, 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 entra Hay que coger un arma Si no, no se paga estompear, cabrón Si no, no te das cuenta De que yo estaba en la entrada Intentando extra Y me estaban fornicando La boca y el culo Todo el rato Que no hay nada No, no No podemos hacer nada Cojo dos UMPs Cojo dos UMPs Sube pa' aquí arriba Sí, sí Cojo yo dos UMPs Y vamos full Full hiperagro Full Full soviéticos Vamos a ir Full Segunda Guerra Mundial Cojo unas balas Y nos vamos No, yo creo que Lo hacemos del tirón Podemos poner otro fusible Y lo hacemos del tirón Y ya cogemos las cosas Hostia un puro ¿Tú crees? Yo, yo creo que mis cosas Ya han desaparecido Yo creo que sí Pero no lo sé No, no Yo he costado No lo sé Mira, aquí, aquí Calabazas En el puto río En el puto río Enchófate en el río Gua, que opesta El río, tío Mira que cantidad De mierda hay What? Está completamente Broken 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 as hell Completamente Broken Una vez Callao Vale, vale Vale, vale Vale ¿Por dónde coño Se entra aquí? Vale Un momento, eh Chicos Ahora quiero estar Focus Deja de levantar Estaciones de bus E invitarte A una ración De percebes A cada uno Vale Uno, dos, tres No tengo Suficientes Sí, creo que sí Un momento Pam, pam, pam Pam, pam Vale Estoy Deja de levantar ¿Por qué? No hablan ellos Pelan cadáveres Fuman cantidades ingentes De buena mierda ¿Por qué no hablan? No lo entiendo Ahora si hablan Está muerto Está muerto A ver, a ver, a volver El arreborre está muerto También las cosas Chingue asalto Solo estaba él Escúchame ¿Lo terminamos o qué? ¿O no? ¿Pero qué hacemos? Escúchame, lo terminamos Vamos a poner nuestras cosas que tenemos un montón de... Vamos, push, vamos, push, 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 entonces Pero tenemos que abrir el fusible, entonces Vale, vale, no push, no push, no push Me meto agro, me meto agro No, 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 no No me lo puedo creer, de verdad ¿Cómo me clava esa granada, tío? ¿Cómo me clava esa granada? O sea, no sé qué decir Hostia, genial, gracias Ah, no, no eres tú Ah, tú eres Reborn Has ido a por mi puto loot Ah, no, no, pero no he ido a por tu loot O sea, yo he ido adentro porque pensaba que había una fight No sabía que estabas tú dentro ¡Hostias! Me cago en tu puta madre, madre Joder, pensaba que era el puto cheto, tío No, no, obviamente no hemos ido a por su loot Hemos ido a matar Además estaba su loot Me cuelo de calle, me cuelo de calle Me cuelo de puta calle Atentos, eh Me cuelo como un puto pro No me puedes disparar, no me puedes oír, joder ¿Lo veis? No hay radiación, tío Os lo dije No hay radiación, está bugue, tío, creo Tío, me he muerto un pelín más adelante, creo, ¿verdad? Con las calabazas y con las movidas Va, ahí creo que me he muerto Cheto Dropeame un MP5 y balas, porfa Ya lo he pillado, ya lo he pillado Ah, está allí mi MP5 también Hostias, pues no la he visto, macho Claro, es que la tenían en la mano Sí, sí, está bien, está bien, está bien La busco ahora Como me tiran otra ganada, le meto un cabezazo a la pared que acabo ya con esto Vale, luego son los de dentro No queda mucho tiempo, no queda mucho tiempo Tenemos que abrir el fusible, cheto Atrás, 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 atrás Es el fusible de atrás Cuidado, aquí hay uno, eh, aquí hay uno Vamos, muerto Venga, let's go, sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Hacemos una cosa Toma, no, 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 sin parar, no Tú, choca, choca ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Coge tú esa tarjeta Coge tú esa tarjeta Yo voy corriendo Cuidado, cuidado Vale, dime ¿Has cogido la tarjeta? Sí, la roja Que voy a poner yo el fusible, ¿vale? Vale, pero tienes que abrir la verde también ¿O no? Creo que tienes que abrir la verde para que éstas se abran, ¿no? No, no Vale, ve y ponlo, ve y ponlo Toma la verde también, tomo la tarjeta verde Ve y ponlo Vale, me quedo yo en la verde entonces, vale Voy Tienes, tienes, tienes tarjeta azul, tienes tarjeta azul Tienes tarjeta azul No Pero, ¿por cuál tengo que empezar? O sea, en, en No, no me la tires aquí que no veo Aquí, tú Vale, escúchame, tú quédate Dime, dime Escúchame, tú quédate ahí hasta que se encienda Escúchame, yo voy a ir corriendo Tú quédate ahí hasta que se encienda, ¿va? Vale, vale, vale Pero me quedo en la azul Cheto, en la azul Aquí no entiendo, no entiendo qué me está diciendo Está fumando completa, completa mierda del bosque Creo que me está diciendo que me vaya a la verde, ¿verdad? Vale, voy a la verde entonces Creo que me está diciendo que, que vaya a la verde Creo que sí ¿Qué me ha dicho eso? Voy a ir a la verde, por si acaso ¿Tengo que de ser? Vale La verde es esta No sé cuál es la verde No sé cuál es la verde, chicos No tengo ni idea No sé cuál es la verde No sé cuál es la verde ¿Puede ser aquí? Sí, estoy en ella Go Dale ya Estoy Y no he He sido yo el de los disparos Es esta, creo Es esta, creo Y tengo láser No tengo puta linterna No veo nada A ver, hay disparos fuera Vale, vamos Es reborn Cien por cien Seguramente sea reborn, cheto Os agradezco ahora las suscripciones, chicos Pero tengo que fumarme un tremendo dejadaba Cuidado Me sigue, cheto No sé si me sigue No salgo Hay alguien No va a estar nuestro cadáver Ya os lo digo No va a estar nuestro cadáver Ya os lo digo Ah, ya le dio Dios, como me ha puesto No tengo vendas 15 segundos de sangrado La madre que me parió La madre que me parió No tengo vendas No tengo vendas 11 segundos de sangrado No tengo vendas No puedo entrar Vamos a ver si lo damos matado Con suerte Vale, dado No tengo que esperar La sangrado entero No nos da tiempo Ya, ya, ya No es tan fácil Se ha acabado No puedo abrirla, ¿no? No puedo No pude Había un tío dentro Me reventó Nada más Siento En la verde Cheto Que había un notas dentro Me reventó Hay que abrirla Otra vez Sí, sí No me empecé Dos escopetazos Y a 20 de vida Tuve que salir Es que me ha reventado, chicos Me ha reventado O sea, ¿qué? ¿Qué le voy a hacer? Tío, me ha metido un cañonazo Que me reventó Me ha metido un cañonazo Que me ha reventado Tío, no tengo vendas No tengo vendas No me pude quitar el sangrado 15 segundos de sangrado Con 20 de vida, tío No pude abrir No pude entrar Porque no tengo vendas Te dije 7 veces antes Que no tenía vendas Y no tengo vendas ¿Y se ha desactivado esto? Sí, se ha desactivado No puedo volverla a abrir, macho Hay que conseguir otro fusible Hay que conseguir otro fusible Y tienes que Tío, yo tengo más Tienes más, vale Pues espera, espera, espera Dame vendas Dame vendas Ya Ya, vendas ya No puedo estar sin vendas No tengo vendas Pues a, pues a scraperlas A scraperlas Claro, pues a scraperlas No podemos ir sin vendas Esto está loteado By the way No está loteado O sí Lo va a abrir A ver, le voy a abrir Y de open A ver si me lo cargo De open, tío Falta algo aquí Vámonos Ya está activa Ya está activa Hay que ir a la roja Corriendo Corre, corre, corre Sí A ver si nos da tiempo Visión nocturna No, no, no No me hace falta aquí Cuidado Creo que me disparan desde atrás Tírame una roja Tírame una roja Abres tú la azul y yo la roja Tú la azul y yo la roja La tienes tú La tienes tú ¿Qué dices? La roja la tienes tú, hermano Ah, vale, vale, vale Toma Dale Voy yo a la roja Voy yo a la roja Que está aquí la roja Ah, coño Pensaba que estaba del otro lado Venga, venga, aquí ¿Dónde vas? La roja está aquí, coño Venga, venga Entramos donde antes ya, eh Cuidado, cuidado Me ha entrado como loco, tío Me ha entrado como loco Me cago en la puta Pero ¿Por qué no ha entrado, tío? Pero yo pensaba que entrábamos y los matábamos, coño Tienes dos detrás, detrás, detrás A tu izquierda, a tu izquierda El otro no viene, el otro no viene Preciosita, te aviso si viene, ¿vale? No viene, no viene Aguanta, aguanta No te muevas, no te muevas No pushes ni te muevas Hasta que pushen ellos No tengo arma, no tengo arma Está en el suelo mi arma No sé dónde, pero no puedo pushar Tengo granada, ¿vale? Tengo granada, ¿vale? No, no, detrás tuya Le he dado, le he dado, le he dado Estoy bien, estoy bien Déjame curarme, déjame curarme Cuidado que entra, eh Tienes que cargártelo tú, ¿vale? Me cargo ya del fondo Vale, del fondo está allí, eh Se la voy a calzar Prepárate Creo que lo he matado No lo he matado Está tocadísimo, no lo he matado ¿Ves mi arma en el suelo? ¿La ves en el suelo? Mi arma Un momento, un momento, un momento Que estoy comiendo Eh, tu arma en el suelo ¿La ves? Por ahí Pero ahí están nuestros loots Vale Espérate que me recupero Y entro, y entro Bien, bien, tranqui, tranqui Tienes que matarlos tú Yo no puedo, ¿vale? Sí, 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 tranqui Mierda, me lo han dado, tío Espérate Es que me veo con el puto glow, tío Del puto juego Es que no veo mi arma, macho Un momento, tranqui, tranqui, tío El del fondo está tocadísimo Aguante, aguante Si me matan, coges tú la mía Vale Pero el del fondo a tu izquierda Intenta avanzar Intenta avanzar Vale Escúchame Dime Tú tienes Estás en unos tubos Al lado tuya Hay otros tubos De los cuales te puedes cubrir A tu derecha Cuidado, no te asomes Cuidado Entonces tú puedes coger Los loots nuestros Que están ahí los dos No sé si quedan Algunas Vale, aquí están nuestros loots Tío, mira esto Mira para abajo Sí, sí, sí Pero termina de matar Termina de matar Coge arma Coge arma y termina de matar Vamos Espera, tranquilo, tranquilo Tranquilo, cuidado Vale, aquí no hay nadie Perfecto, tío, perfecto Vale, tienes tu cloth Ahora Tienes cloth Ahora No, el cloth Lo tengo todo en mi cuerpo Que está en la siguiente sala Vale, déjame lotear un poco Porque necesito vendas Claro No No puse esa así de jarto Claro, es que yo Yo daba por hecho Que te metías conmigo Los dos pa' dentro ¡No! ¡A la casa! Están muertos Ya sabía que iban a venir Sabía que iban a venir No estaba seguro Pero me lo imaginaba Ya está Me piro Me piro de aquí Me piro de aquí ¿Esto me lo puedo llevar? Sí Dame calabata Dame calabata ¿Qué me ha ido? No le puedo poner una mira de algo Tengo alguna mira pequeña Solamente tengo esta mira holográfica No tengo ninguna mira pequeña Esto no se puede abrir Oh my god No lo ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? No puedo abrir así normal ¿Cómo coño se abre? ¿No es así? Shokas el loot de cheto ¿Dónde llevo el loot de cheto? ¿Dónde lo llevo? ¿Cómo llevo el loot de cheto? ¿Cómo lo llevo? Lleva el loot de cheto ¿Dónde lo meto? En el culo Me lo meto en el culo chicos Me lo meto en el puto culo El loot de cheto ¿O dónde coño me lo meto? Los huesos esos fuera ¿Qué más da un objeto más, tío? ¿Qué más da un objeto más? Si es que no caben ya más movidas He llevado las cinco granadas, supongo ¿No? No puedo Es que no sé cómo salir de aquí No sé cómo salir de aquí No lo sé hacer Y me van a rodear Y no puedo escapar Porque no sé cómo salir de aquí Ah, vale El loot es este Ah, vale No sabía que era este No sé salir de aquí No sé salir de aquí, chicos Fusible pulsar Ya Y sin fusible te quedas aquí atrapado ¿O cómo funciona? O sea, sin fusible ¿Qué pasa? Es que no entiendo cómo se sale Cheto tiene fusible Yo no veo el fusible A lo mejor lo he tirado así Ah, aquí lo tiene Vale ¿Y dónde se coloca el fusible? ¿Dónde hay un sitio de poner un fusible aquí? Espérate un momento ¿Será esta la salida? Es esta la salida, hijos de la gran puta Qué fusible ni qué pollas Ya me parecía a mí ¿Cómo te van a dejar aquí atrapado? Es imposible que te dejen aquí atrapado Le he dado a uno Vale putito, estás ahí, ¿eh? Vale Vale ¿Qué es eso? ¿Qué coño acaba de pasar? No, es imposible que me haya matado yo a mí mismo Es completamente imposible Te has matado tú solito, ni de coña Poneme un clip Espera, espera, que vemos el clip ¿Qué? ¿Cómo me he matado yo ahí? Pero tú has visto a dónde ha ido la granada, cabrón ¿Cómo me voy a matar yo aquí? No es posible, hombre ¿Pero qué rango tire la granada, entonces? Si la mande fuertísima contra el muro No lo entiendo No lo entiendo, de verdad O sea, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vas demasiado a saco Eso es ir a saco Tirar una granada y piquear es ir a saco ¿Qué quieres? Que me quede dentro de la cápsula, crack No rebota la granada No rebotan las granadas en este juego Pues hombre, si no rebotan Pues vale, es la primera noticia que tengo Pero es que eso es ir a saco Hombre, pues no sé Más safe que con lo que estaba haciendo Que es tirar granadas sin piquear No sé Es que no sé qué más quieres que haga, tío Yo de ahí salgo con el lot ¡Ay, Dios! Al Thorman le voy a meter una escopeta en el culo Voy a disparar Y le va a salir todos los intestinos por la boca Se va a cagar ese hijo de... La madre que lo parió Te voy a reventar, hombre Venisteis dos contra dos Pues perdisteis, cerdos No podéis ganarme Nadie puede ganarme Vamos Guapísimo A mí me ha encantado Claro Si para mí es perfecto eso, tío Claro Yo le decía al chat Pero no me digáis que me suda la polla de quien venga Yo quiero de repente que me reviente o rebot la cabeza Claro Y cagarme en sulta madre Y decirle que voy a ir a por él Y que lo voy a reventar y tal Y es la risa O sea, pero porque todo es friendly, coño Somos conocidos y colegas de aquí De YouTube y de Twitch, coño O sea, no sé Y de Facebook, coño Escúchame O sea Podemos hacer parlamento Y decirle a Thorman y Reborn Que nos pasamos esto entre los cuatro Y cogemos las cosas de todos Y nos lo repartimos También puede ser una discusión Bien Yo no tengo ningún problema Yo no tengo ningún problema Eso sí, como vea el Thorman Le meto cuatro tiros Que tenemos un montón de luz Me cago en su puta madre Casi me vuelven a hacer la de la guerra Joder, tío Hay que ir rápido, hay que ir rápido Me ha tumbado, me ha tumbado Y esto es lo que mola, tío De este juego Me ha tumbado, me ha tumbado Me ha tumbado, me ha tumbado Me ha tumbado, resucitame Buena Thorman, cabrón Hijo de puta Thorman, Thorman Tu puta madre, Thorman Tu puta madre Huele esa caca Si me resucitaste como el huevo Huele esa caca Thorman, hija puta Escúchame, vamos a hacer una cosa No lo mates ahora Vamos a hacer una cosa Thorman Te resucito Y vamos los cuatro A recuperar el luz de todos Que hemos perdido muchísimo Vale O sea que sí Venga Si, si, si de verdad Si de verdad Me prometéis Que eso va a ser así No va a haber trampa raras ni nada No, no, no Trampas no, trampas no Thorman O sea pegarnos sí Pero trampas no Quedaros aquí Quedaros aquí Voy a ponerlo yo ¿Vale? Ponlo, ponlo, ponlo Tienes tú encima Yo tengo dos fusibles también Yo tengo, yo tengo, yo tengo Vale Que lo ponga Abrimos esto Abrimos la siguiente Y vamos a la roja Venga Es que chicos Para abrir la roja Tenéis que primero abrir esta verde Y dentro hay un interruptor Con el que abrís la roja O sea Si no pasáis por esta verde No podéis ir a la roja A la roja o a la azul Es lo mismo Porque dentro del azul Está la roja Seguro a mí me suena Haber abierto la roja Con la tarjeta Es que creo que hay una puerta trasera Con la que puedes entrar Directamente a la roja Pero si entras al azul Puedes entrar a la roja también Vale, ya está Me tenéis que resucitar Me ha one shoteado Joder Siempre me olvido De que hay un tío Con escopeta aquí dentro Siempre me olvido La madre que me parió Eh, Dios Gracias Vale, hay que activar aquí Un interruptor ¿Lo activasteis? Creo que está Mira, ahí al fondo está Míralo Ya, ya, ya está activado Está activado Pues a la roja Corriendo, corriendo, corriendo Corre, 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 corre Corre, corre Corre, cheto La puta madre que me parió Las dos igual La, la, el arma Tengo que volver al arma Id vosotros Id vosotros Corred, corred, corred Dejadme a mí Dejadme a mí atrás Menuda tensión En las En la En el túnel, eh Tensión en el túnel Ha sido el túnel más tenso Yo creo que de este servidor No ha habido un túnel tan tenso En la puta historia De este servidor Vamos, vamos, vamos Coño, coño, qué susto Abre roja Roja, roja, roja No tiene energía No tiene energía Aquí no se puede abrir Sí, sí, la tengo, la tengo Dale, dale, dale Quitaros, coño Quitaros 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 de en medio Me dejó un bicho de la mano Mucho se me ha reventado A ver si asopo yo A ver Casi lo reviento Casi lo reviento Push, push, push ¿Pushamos o qué? En la mesa, en la mesa Muerto Venga, adentro Con dos cojones Venga, coño Cuidado, cuidado Buena, buenísima Cuidado, aquí Mi loot estaba aquí Mi loot estaba aquí Paso, paso, paso Aquí, aquí Está aquí el loot Está aquí el loot, chicos Está aquí el loot Cuidado, cuidado 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 Me falta ropa Yo muerto en la otra ubicación ¿Dónde he muerto yo, tío? Ay, creo que ha desaparecido el mío, ¿no? Ah, no, este es el mío No me looteis, cabrones Dale, dale Vale Yo murí por aquí también, ¿no? Este es mi loot Pero yo os robé Yo os robé Porque yo os iba a llevar todo Venid Tengo aquí armas, ¿vale? Tengo aquí armas Yo tenía Veamos Una AK y el franco este Tú tenías una AK que era de color plata Que me la quería llevar yo a mi casa Toma, ahí la tienes Eh, luego Otro tenía una M4 ¿Quién tenía una M4? Esta es de Reborn Lo sé, lo sé Esta es de Reborn Vale, cojo las tarjetas Vale, Reborn ¿Tú cogiste mi loot entero? Eh, yo cogí vuestro loot Yo cogí lo mejor de vuestro loot Está aquí Venid aquí, venid aquí Y coged lo que sea vuestro Y yo tengo más cosas Tengo un M4 Vale, tengo esto Ok La M4 es mía Vale, pues toma Toma la M4 Yo no llevo a M4 Sí, sí, por eso Es que debías salir del cheto Todo esto es nuestro Toma, cheto Ah, ahora repartimos Que dentro Dentro hay más loot Esto no Esto es mío Aquí hay muchas cosas que no son mías, eh No, no Es que hay cosas que son mías Yo tenía Lo habéis loteado en todo, cabrones Pero luego lo vemos Entramos aquí Coge todo Luego lo vemos Entramos aquí A ver, coge todo Y terminamos, tío Estáis listos Hay que venir aquí Hay que venir aquí, eh Vale, preparados Hay dos tíos a la izquierda Dos tíos a la izquierda Cuidado, eh Dale caña Vale, push, push, push Abre, ahí, pim, pam Vale, miramos hasta el final No abras ahí, eh No abras ahí Dale, muerto el de dentro Estamos safe Estamos bien Hay una jeringuilla aquí Chiraosla No, el mío de antes no El del M cípico ya es desfavoneado Ah, estábamos al final, tío Estábamos al final Sí, tío Estábamos al puto final, tío Yo necesitaba haberme sabido hacer esto Desfavoneo mi loot, tío Estaba todo aquí Estaba todo Abre la puerta Cheto Cheto, aquí tienes un loot ¿Pedón? Abre, abre Abre la puerta, chicos Aquí La última Abre la última puerta, chicos Que estamos fuera atrapados No, no, que hay que subir Ya está Pero que podemos subir por aquí Irma, abre la puerta Abre la puerta No hay nada ahí dentro No hay nada ahí dentro Que, chicos, que no podemos Que lo sé, que lo sé Que lo sé, que lo sé Os queda algo dentro Si no os queda nada dentro Ya hacedlo A ver, limpiadlo todo, eh Ya, ya no, ya no queda Esta es la mina Esto, si mueres Te puedo abrir de dentro Joder, tío Nos hemos quedado en el límite Sí, tío Qué mala suerte, macho Bueno, lo hemos recuperado Lo hemos recuperado Más o menos Lo hemos recuperado Misión Parlamento Misión Fumar Porros Más o menos